¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, finalmente se dio un preacuerdo con Sebastián Rodríguez, lo cual quiere decir que va a ser la primer incorporación que tendrá Peñarol y Alfredo Arias para el 2023. El hombre que proviene de, bueno, de Melec, de Ecuador. Me tranqué cuando dije hombre. La cosa es así. Sí. Acá es donde empezamos a discutir el hecho de que si alcanzas 100% con el profesionalismo. Quiero hacer un paralelismo con la final de Argentina hoy y Francia. Cuando ya no alcanza lo que entrenaste, cuando ya no alcanza la parte física, cuando ya no alcanza la calidad, empieza a pelar las ganas y la pasión. La pasión que te mueve por conseguir el objetivo, bien, y que te mueve el sentimiento. Entonces ahí es donde, por lo menos a mí en lo personal, no me complace traer gente hincha de otro equipo. Porque quieras o no, en el fútbol, muchas veces se termina definiendo con las ganas y la pasión, con el amor a la camiseta. Y la verdad que el profesionalismo no alcanza a cumplir esa faceta. Bueno, finalmente, como nos apasionó desde que está esta gestión, traemos gente sin importar qué voluntad, de pasión tenga, sin importar de qué cuadro es hincha, apelamos 100% al profesionalismo. Y bueno, así nos va también, así nos va. No me entra en la cabeza, de verdad no me entra en la cabeza, no lo puedo comprender, no lo puedo adoptar, no lo puedo aceptar. Por más que hay veces que mucha gente, como ya ha pasado en años anteriores, que llegan jugadores solamente por la plata, porque no tienen otra opción, porque quieren volver al país, porque de repente usan a Peñarol como un trampolín. Bueno, ojalá que este no sea el caso, ojalá que por lo menos cumpla y rinda y llene la expectativa. Estuve viendo que es un muy buen jugador, que juega en una posición de volante central, con llegada y con gol. Pero bueno, hay momentos en los partidos y del fútbol, donde se apela a la pasión, a la voluntad, al sentimiento, a las ganas, a lo que uno siente por lo que está cumpliendo. Y el profesionalismo a veces no entra en esa etapa. No alcanza el profesionalismo, no alcanza. Vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo nos va, porque traemos un jugador que dentro de todo precisamos ese puesto porque ya habíamos errado con Milesi, o sea que si Bastián Rodríguez viene a cumplir la falla que tuvimos al traer a Milesi, es una realidad. Terminamos usando los mercados de pases para tapar cagadas. Y bueno, hasta ahora no hay novedades de un 9, no hay novedades de los 9 que precisamos. Seguimos trayendo volantes. Tenemos como para hacer dulce leche con los volantes que tenemos, sinceramente. Y aparte de este tema, tenemos que empezar a discutir sobre el tema de si alcanza con el profesionalismo. Yo quiero que me comenten acá abajo y poder leernos, porque bueno, capaz que esto es simplemente con plata lo hacemos hincha. Con el salario lo movemos. Porque no viene por el amor al club, viene porque Alfredo Aria lo conoce, venite que vas a jugar, conmigo jugás, acá estamos tranqui, está bien el club económicamente, por lo tanto, quedate tranquilo que acá conmigo jugás. Lo único que me falta es que lo ponga de capitán, ahora sí, ahí me corto los huevos, ahí me corto las bolas. Y no me extraña, no me extraña que lo ponga de capitán. Así que bueno, esperaremos a ver qué pasa en las próximas horas con más incorporaciones. Tengo que buscar una madera. Listo, toco madera. Y a ver qué novedad nos trae el club. Por ahora un volantecito. Lo mismo de siempre, en el Mercado Paz, un volantecito, algún lateral medio perro. Alguna cosita ahí, en medida que no tiene significado ninguno. Y bueno, esperemos que en las próximas horas se dé lo que dijo el Boca Arias, que Peñarol tenía casi cerrado a Abel Hernández. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Hasta no verlo con la camiseta de Peñarol entrenando en los aromos, no me siento a evaluar eso. No me siento, yo no como esa pastilla. Pero bueno, habría que después analizar a ver por cuánto viene este, porque también es otra cosa que no analizamos, que es la parte ciega que nosotros no vemos. ¿Cuánto es que se le va a agarpar? ¿Cuánto es que se le va a agarpar? Porque en este mismo puesto vino Milesi y nos cuesta una fortuna. Mensual nos cuesta una fortuna. Entonces habría que analizar a ver cuánto es que se le va a agarpar y si vale la pena esa contratación. Teniendo en cuenta que estamos sacrificando también el orgullo de traer una persona que no siente la camiseta. Porque es una realidad, no hay que mentirse. No hay que mentirse. El tipo tiene fotos con plumas, que quiere volver, que no sé cuánto, no me va, no me va esta teoría de apelar a los profesionalismos. No me va. Por lo menos los leo a ustedes en el comentario y ustedes me dicen, por lo menos, no sé, capaz que soy un cavernícola y el fútbol cambió. Y bueno, esto es 100% por plata, entonces. Ya el sentimiento no cuenta. Pero bueno, el tiempo es el que dice la verdad. El tiempo es el que nos dice si fue un acierto o un error. Hasta ahora nos venimos equivocando. Esperemos que por lo menos por alguna casualidad de la vida nos lleve a pegarle a uno. A uno. Me gustaría saber qué mierda vamos a hacer con Milesi, ya que seguimos trayendo puestos de jugadores que ya trajimos. ¿Qué va a pasar con los juveniles también? Porque en ese puesto juega Álvarez Gualas, también juega Rodrigo Sarabia. Bien, tenemos bastantes en ese puesto. ¿Qué va a pasar con Gargano? Que tampoco es un jugador carísimo. Y bueno, ya te digo, habría que evaluar esto con algo que no vemos, que es la cantidad de guita que le damos. A ver si esto vale la pena o no. Porque si es un jugador caro, y ahí se complica. Porque tenés a Milesi caro, tenés a Gargano caro. O sea, tenés dos jugadores que tenés ahí, que no sabés si lo vas a usar, no sabés si te van a rendir, y lo estás pagando petro euros. Uno más ya sería orgía. Así que bueno, te invito a que comentes acá abajo, a ver si estás de acuerdo. Se alcanza 100% con el profesionalismo para que en ese momento que necesitamos pasión y entrega, podamos recurrir a un jugador así. Te leo. Gracias por darle suscripción al canal y por estar ahí atento. Y bueno, te tengo informado, te tengo latente. Viste que estoy trabajando Ricky, así que la devolución la hace con un like. Gracias por ver el video. La conocí en un cabaret, estaba de bailarina, y yo inocente me enamoré, un día que ya va a la perdida.